Mira, en primera instancia diría que yo soy una persona acostumbrada por las realidades que ha vivido a lo largo de su vida. Estoy acostumbrada a saber esperar. Yo creo que quienes defienden nuestros destinos hoy son gente de bien, son gente muy inteligente. Y al mismo tiempo he tenido la suerte de conocerlos y escucharlos cuando uno no imaginaba las responsabilidades que iban a tomar cada uno de ellos a lo largo del tiempo. Me refiero, entre otros, al presidente, naturalmente, que es una persona de bien. Pero además es alguien que sabe mucho más de lo que despliega él cuando habla sobre la historia de nuestro país. Y creo que eso es muy importante cuando uno habla de alguien que dirige los destinos de un país. En esta oportunidad me es muy grato darme cuenta que Alberto Fernández es un hombre que no hace alaraca de lo que hace. Lo hace y basta. Eso mi generación está acostumbrada a eso. Yo soy mucho mayor que él, pero de todas maneras es bueno decirlo porque me gusta más. Porque alguna vez he vivido mejor eso que no otras realidades. Y al mismo tiempo creo que trabaja con gente en la cual él confía. Y si él confía, ¿por qué no va a confiar uno? Y al mismo tiempo tiene, creo yo, sin equivocarme, es de los personajes que tiene paciencia y reglamentos internos que pone de manifiesto en muchos aspectos de distinta manera que aparecen las dificultades. Entonces, creo que a la edad que yo tengo es una buena cosa que me pase eso. No esperar en vano, se dice, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, que yo además de ser una lectora permanente, tengo la felicidad de tener hijos que acompañan mucho mi modo, mi manera, los que han abrevado en la casa de ellos, que es la mía y que ha sido compartida con ellos y cómo. Entonces, si le sumo a eso los aspectos vitales e importantes que yo he recibido en toda Europa, en los años donde he vivido. Yo he vivido en Europa más de 25 años. He aprendido muchas cosas que me han servido de mucho y que, de una manera u otra, sin menospreciar, trato de aplicar en cada circunstancia en que se mueve mi país, como para que resulte siempre una movida que nos haga bien a todos y que no nos deje, en fin, pensando mal, sino todo lo contrario. Susana, ¿esa confianza y esa espera incluyen tu turno para vacunarte? Ah, claro, sí. Yo no tengo apuro, pero de todas maneras me interesa y me importa muchísimo. Ya dijimos, nos vamos a juntar unos cuantos amigos al respecto y para estar, sentirnos acompañados. Pero vos sabés lo que es tener 85 años y saber que eso va a decidir muchísimo sobre lo que uno piensa, sobre lo que uno dice, sobre lo que uno aspecta para el futuro. Así que espero que todo sea lo bien que yo creo representar y, por otro lado, me hace muy bien ver a la gente joven que está oficiando de entrenadores para eso, digo yo, y nos hace bien.